Bueno, el señor Presidente de la República ya había estado en el Departamento de Arauca y la visita del Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia obedece precisamente a esa voluntad del señor Presidente de trabajar con todas las regiones del país. Hoy en Arauca nos espera una agenda muy importante en la cual hemos tenido el acompañamiento y el liderazgo del señor Gobernador. Precisamente en este momento estamos reunidos con seis de los siete alcaldes de Arauca y eso es una oportunidad muy importante porque estamos hablando no solamente de los retos que tiene la implementación de los acuerdos ya firmados con las FARC, sino la necesidad de crear las condiciones para la paz, la convivencia y la legalidad en el Departamento de Arauca. En ese sentido es nuestra voluntad seguir trabajando en este departamento y por eso hemos tomado una decisión y es la de nombrar un representante permanente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en este departamento, quien será la doctora Marta López, quien ha venido trabajando y es hija de la Arauca, que ustedes conocen muy bien, para que esta Oficina del Alto Comisionado tenga una interlocución permanente con el señor Gobernador y los señores alcaldes para poder desarrollar una serie de iniciativas en legalidad, en convivencia y por supuesto en el tema tan importante de la paz, en el cual yo con la Ministra del Interior y el doctor Emilio Archila hacemos presencia en la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso de los Acuerdos con las FARC. Gracias. Gracias.